Un total de 30 espacios se han designado afuera del Panteón Municipal Los Tomates para que comerciantes se instalen y vendan productos alusivos a la celebración del Día del Muerto. Además de alimentos y bebidas refrescantes, manifestó Hugo Gutiérrez, director de Concertación Social en Matamoros. Pues mira, ahorita lo que está es un acuerdo nada más emitido afuera del Panteón Los Tomates. Ahí ya se instalaron una persona que solicitó la autorización aquí al ayuntamiento. Esta persona está regulada, hizo su pago en la dirección de ingresos y bueno, me parece que son 30 puestos los que están autorizados ahí. Sabemos que desde luego hay unos negocios enfrente ahí que han estado toda la vida. Ellos también están viniendo a pagar a la dirección de ingresos su pago mensual o eventual, muchos son eventuales. Pero estamos tratando de regularizar a todos los que se vayan a poner ahí. No nomás ahí, se trata también de cuestiones distintas. Como hay calles que saben ustedes, se ponen a vender en estos días flores, arreglos para las cuestiones del Día del Muerto. Informó Ángel Domínguez. Gracias. Gracias.